A continuación, vamos a ver el video de nuestra boda, espero la disfruten. Eres tú, en el delirio, en la pasión, mi aliada en fantasías, erotismo sin medida que supera la razón. Eres tú, en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación. Inventamos, maquinamos situaciones no estrenadas, provocamos con palabras nuestro fuego abrazador. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que quieres tú, lo quiero yo. Lo que nadie nunca se imaginaría, las locuras más divinas. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que piensas tú, lo pienso yo. Lo que sientes tú, es lo que siento yo. Y es por eso que morimos abrazados en un beso. Nadie sabe lo bonito, que esa manera es tú y yo. Eres tú, en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación. Inventamos, maquinamos situaciones no estrenadas, provocamos con palabras nuestro fuego abrazador. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que quieres tú, lo quiero yo. Lo que nadie nunca se imaginaría, las locuras más divinas. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que piensas tú, lo pienso yo. Lo que sientes tú, es lo que siento yo. Y es por eso que morimos abrazados en un beso. Nadie sabe lo bonito, que es amarnos tú y yo. No, 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 no. Gracias. Número sin ti, no. Gracias por ver el video.